de gudemo pasan el cuento el huérfano la señorita sourced había adoptado aquel chico en otro tiempo en circunstancias muy tristes contaba por aquel entonces 36 años y su deformidad de niña se había resbalado de las rodillas de su niñera cayendo en el fuego de la chimenea y su rostro que había sufrido horribles quemaduras era espantoso la había hecho decidirse a no contraer matrimonio porque no quería que se casasen con ella por su dinero una vecina que había enviudado durante el embarazo murió de parto sin dejar un céntimo la señorita sourced recogió al recién nacido le puso una nodriza le crió le mandó interno y le recuperó a la edad de 14 años para tener en su casa vacía a alguien que la quisiera se ocupara de ella y le hiciera agradable la vejez vivía en una pequeña finca campestria cuatro leguas de renets y ahora no tenía sirvienta al haber aumentado los gastos más del doble desde la llegada de aquel huérfano sus tres mil francos de renta no alcanzaban ya para alimentar a tres bocas ella misma hacía las faenas domésticas y cocinaba y mandaba al pequeño a hacer los encargos el cual se ocupaba también de cuidar del jardín era dulce tímido silencioso y amoroso y ella sentía una alegría profunda una alegría nueva en que él la besara sin que pareciera sorprendido o espantado de su fealdad la llamaba tía y la trataba como a una madre por la noche se sentaban las dos al amor del fuego y ella le preparaba alguna gollería ponía a calentar vino y tostaba una rebanada de pan y era una deliciosa sobrecena antes de irse a la cama a menudo le sentaba sobre sus rodillas y le cubría de caricias mientras le susurraba al oído palabras de una ternura apasionada le llamaba mi florecilla mi querubín mi ángel dorado mi divina joyita y él se dejaba hacer complacientemente escondiendo la cabeza en el hombro de la solterona por más que se acercara a los 15 años había quedado enclenque y menudo con un aire algo enfermizo a veces la señorita sourced le llevaba a la ciudad a ver a dos parientas que tenía primas lejanas suyas casadas en un barrio suburbano su única familia las dos mujeres le seguían guardando rencor por la adopción del niño a causa de la herencia pero pese a todo la recibían con solicitud esperando todavía su parte un tercio sin duda si el reparto se hacía de un modo equitativo ella era feliz muy feliz ocupándose siempre de su niño le compró libros para cultivar su espíritu y él empezó a leer compasión por la noche no se sentaba ya sobre sus rodillas para mimarla como en otros tiempos sino que tomaba asiento enseguida en su sillita al amor del fuego y abría un libro la lámpara puesta en el borde de la repisa por encima de su cabeza iluminaba su pelo rizado y parte de la piel de su frente no se movía ya ni levantaba la vista ni hacía gesto alguno leía enfrascado absorbido por completo en la historia del libro sentada en frente de él ella le contemplaba con mirada ardiente y fija asombrada de su atención celosa a menudo a punto de romper a llorar le decía de vez en cuando vas a cansarte tesoro esperando que levantase la cabeza y fuera a abrazarla pero él ni siquiera respondía pues no había oído ni entendido nada fuera de lo que leían aquellas páginas le importaba en dos años devoró un número incalculable de libros su carácter cambió varias veces le pidió dinero a la señorita sourced y ella se lo dio pero quería cada vez más y al final ella se negó porque era ordenada y enérgica y sabía ser razonable cuando era menester a fuerza de súplicas una noche logró sacarle una vez más una gran suma pero cuando le imploró de nuevo unos días más tarde ella se mostró inflexible y ya no se dio él pareció resignarse se volvió tranquilo como en otro tiempo le gustaba estarse sentado durante horas y horas sin moverse con los ojos gachos sumido en sus ensoñaciones ya no hablaba siquiera con la señorita sourced apenas si respondía a lo que ella le decía con frases lacónicas y precisas no obstante era amable con ella y estaba lleno de atenciones pero ya no la besaba nunca ahora por la noche cuando permanecían sentados cara a cara a ambos lados de la chimenea inmóviles y silenciosos a veces él le daba miedo hubiera querido sacarle de su ensimismamiento decir algo cualquier cosa con tal de salir de ese silencio espantoso como las tinieblas de un bosque pero él parecían oírla ya siquiera y ella temblaba de un terror de pobre mujer débil cuando le dirigía la palabra durante cinco o seis veces seguidas sin sacarle una palabra que tenía que pasaba por aquella cabeza cerrada cuando había permanecido así dos o tres horas en frente de él se sentía enloquecer dispuesta a huir y a escapar al campo para evitar ese mudo y eterno estar cara a cara y también un vago peligro que no sospechaba pero que presentía que tenía bastaba con que ella manifestara un deseo para que él obedeciese sin rechistar si necesitaba algo de la ciudad él iba enseguida no tenía ciertamente motivos de queja de él y sin embargo pasó otro año y le pareció que en la misteriosa mente del joven se había producido un nuevo cambio ella lo advirtió lo sintió lo intuyó de qué modo quién sabe estaba segura de no equivocarse pero no habría sabido decir de qué modo los desconocidos pensamientos de ese extraño joven habían cambiado le pareció que hasta ese momento había sido como un hombre dubitativo que de golpe hubiera tomado una decisión se le ocurrió este pensamiento una noche al toparse con la mirada de él una mirada fija y extraña que ella no conocía a partir de entonces comenzó a observarla de continuo a tal punto que ella tenía ganas de esconderse para evitar esos ojos fríos clavados en ella la miraba con fijeza durante veladas enteras desviando sólo la mirada cuando ella agotada le decía no me mires así hijo mío entonces él agachaba la cabeza pero no bien le daba la espalda sentía de nuevo su mirada encima de ella fuera donde fuese la seguía con esa mirada ostinada a veces cuando paseaba por el jardincito le describía de repente agazapado detrás de un arbusto como emboscado o bien cuando se sentaba delante de la casa para surcir unas medias y él estaba entrecabando un cuadro de hortalizas la espiaba sin dejar de trabajar solapada y permanentemente por más que le preguntaba qué te pasa pequeño mío desde hace tres años has cambiado mucho ya no te reconozco dime qué te pasa en qué piensas te lo suplico él decía invariablemente con un tono tranquilo y cansino pero si no me pasa nada tía y cuando ella insistía suplicándole vamos hijo mío respóndeme por favor cuando te hablo si supieran lo triste que me pones no dejarías nunca de responderme y no me mirarías así hay algo que te aflige dímelo te consolaré él se iba con un aire cansado mientras murmuraba te aseguro que no me pasa nada no había crecido mucho seguía teniendo un aspecto infantil por más que sus rasgos faciales fueran los de un adulto eran duros pero como inacabados si hubiera dicho incompleto mal logrado nada más que esbozado e inquietante como un misterio era cerrado impenetrable parecía que en él se llevara a cabo sin descanso un trabajo mental activo y peligroso la señorita sourced sentía todo esto y no dormía ya del miedo se encerraba en su cuarto y atrancaba la puerta torturada por el espanto de que tenía miedo no lo sabía miedo de todo de la oscuridad de las paredes de las formas que proyectaba la luna a través de los visillos blancos de las ventanas y sobre todo miedo de él porque que podía temer si al menos lo hubiera sabido ya no podía seguir viviendo así estaba segura de que la amenazaba una desgracia una desgracia tremenda una mañana partió escondidas para ir a la ciudad a casa de sus parientas con voz rota les contó todo las dos mujeres pensaron que estaba a punto de volverse loca y trataron de tranquilizar la decía si supieras cómo me mira de la mañana a la noche no me quita ojo de encima un solo momento a veces me dan ganas de pedir auxilio de llamar a los vecinos del miedo que tengo pero qué podría decirles a fin de cuentas no hace más que mirarme las dos primas preguntaron ha sido tal vez en alguna ocasión malo contigo o te contesta de malos modos ella respondió no nunca hace todo cuanto quiero es trabajador y ordenado pero yo me muero de miedo está tramando algo estoy segura segurísima de ello no quiero seguir más con él sola en pleno campo las parientas asustadas trataron de hacerle entender que la gente se extrañaría que no lo entendería y le aconsejaron que no hablara de sus temores y de sus planes pero no la disuadieron de la idea de trasladarse a la ciudad esperando en compensación toda la herencia le prometieron ayudarle incluso a vender su casa y encontrarle otra cerca de la suya la señorita sourced regresó a su casa pero tenía tan trastornada la cabeza que se sobresaltaba al mínimo ruido y le temblaban las manos por cualquier nimiedad volvió otras dos veces para ponerse de acuerdo con sus parientas totalmente decidida a no seguir por más tiempo en aquella casa apartada por fin encontró en aquel barrio un chalecito que le interesó y lo compró a escondidas el contrato se firmó un martes por la mañana y la señora sourced pasó el resto del día preparando el traslado a las ocho de la tarde la diligencia la traía a un kilómetro de su casa y se detuvo en el lugar donde el conductor tenía costumbre de dejarla el hombre le gritó al tiempo que fustigaba a sus caballos buenas noches señorita sourced buenas noches ella respondió mientras se alejaba buenas noches tío josep al día siguiente a las siete y media de la mañana el cartero que trae las cartas al pueblo observó en un cruce no lejos del camino real una gran mancha de sangre todavía fresca se dijo entre sí vaya algún borracho que habrá echado sangre por la nariz pero diez pasos más adelante vio un pañuelo de bolsillo también manchado de sangre lo recogió era de tela fina sorprendido el cartero se acercó a la cuneta donde le pareció descubrir una cosa extraña la señorita sourced yacía en la hierba del fondo degollada de una cuchillada al cabo de una hora los gendarmes el juez instructor y varias autoridades se hallaban en torno al cadáver haciendo conjeturas las dos parientas llamadas para testificar contaron los miedos de la señorita y sus últimas intenciones el huérfano fue arrestado tras la muerte de la que lo había adoptado lloraba de la mañana a la noche hundido al menos en apariencia en el mayor de los dolores demostró que había pasado la velada hasta las 11 en un café 10 personas le habían visto pues se habían quedado hasta que él se fue el cochero de la diligencia declaró haber dejado en el camino a la muerta entre las 9 y media y las 10 el delito había sido cometido en el tramo del camino real hasta la casa no más tarde de las 10 el acusado fue puesto en libertad un testamento ya de antigua fecha depositado en una notaría de renets le nombraba heredero universal y heredó durante bastante tiempo los vecinos del pueblo le tuvieron en cuarentena pues seguían sospechando de él su casa la de la difunta era tenida por maldita por la calle levitaban pero él se mostró tan afable tan abierto tan cordial que poco a poco la terrible duda fue olvidada era generoso atento charlaba con los más humildes de todo tanto como quisieran el notario el señor remaut fue uno de los primeros en cambiar de opinión sobre él seducido por su risueña locuacidad una noche declaró en una cena en casa del recaudador un hombre tan locuaz y siempre de buen humor no puede tener un delito semejante sobre su conciencia impresionados por este argumento los presentes se pusieron a reflexionar y también ellos recordaron las largas conversaciones de ese hombre que les paraba en las esquinas casi a la fuerza para exponerle sus ideas que les obligaba a entrar en su casa cuando pasaban por delante de su jardín que era más ocurrente incluso que el teniente de la gendarmería y de una alegría tan expansiva que a pesar de la repugnancia que inspiraba no podían evitar reírse siempre en compañía suya todas las puertas se abrieron para él actualmente es el alcalde del municipio y y Gracias por ver el video.